¡Hola a todos! Soy yo, Fabi. Vamos a dar el último capítulo del hack que había mostrado en una serie antes y no lo tuve el tiempo de retomarlo y ahora lo voy a tomar, que voy a tomar solamente el castillo, el mundo final. Y nada más que decir, comencemos con el vídeo. ¡Llega hora, pues no! ¡No! Diablos. Si, ¿seí más bien va? ¡Gracias apasionada! ¡ブirrr! ¡Besda! ¡No, deuda! ¡Besda! ¡Sobre! ¡No! ¡No! Está muy difícil la cosa Está difícil, está muy difícil Y ahora que tengo el estrés, veamos que se puede hacer Tiene que estar con Yoshi y todo Ay, qué difícil Ya eliminé el primer obstáculo Aquí se debe hacer ahora Está difícil la cosa Tal vez no funcionen burros Al otro lado ¿Quién la pasé? A él Pero ¿Qué pasó de nuevo? Por fin, por fin Y la suelto, lamentablemente No sé si 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 O 5 Oh y ahí, difícil de pensar No te preocupes, estarás bien Ya vamos por la tercera Si me da mal, vamos por la cuarta Y así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No puede ser Ya, la cuarta Vamos, que es la cuarta aquí Oh, Dios mío No, 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 no Me dio un ítem Por Dios Ah, ya, cagué Uh, la pasé Buena Una vida extra Esta es la 7 Y la 8 Lo guardemos acá, son unos Así que si creo que tengo que devolverme para no perder tiempo igual Seguimos a la vez Seguimos a la vez Seguimos a la vez ¡Suscríbete al canal! 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 en el camino y 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 no está muy difícil y 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 con esto lo remato adios y 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